El cuarto mundo El primer mundo se llama los países que han alcanzado un alto grado de desarrollo humano, un estándar de vida elevado y donde la salud, la educación y la seguridad social es óptima. Es el bienestar, la comunidad y la posibilidad de tener bienes materiales sin privaciones. El segundo mundo, bueno, se le decía antes los países socialistas y aliados. En el tercer mundo no se conoce el bienestar ni la seguridad social ni la salud pública, más bien hay hambre, injusticias, explotación y analfabetismo. Bueno, hay excepciones debido a la gran diferencia de clases sociales y económicas, pobres, muy pobres, la mayoría, clase media tirando a pobres, clase media medianamente rica, ricos y otros verdaderamente ricos, pero minoritarios. También a estos países se los llaman países en día de desarrollo o países emergentes. Podemos llamarlo de diferente forma, pero un gato es un gato, aunque lo llamemos gato, felino o Félix Silvestris Gatos. Igual seguirá mauleando y arañando. El cuarto mundo, somos los pobres que vivimos mauleando y arañando en el primer mundo. Hablemos del nivel de vida, o mejor dicho, del nivel de pobreza en Europa. Más del 20% de los europeos viven debajo del nivel de pobreza. 20% de 700 millones de habitantes los hace 140 millones de pobres. Algunos países más, otros menos. Y pasa lo mismo en Estados Unidos, Australia o Japón. En Suiza, de 2016 a 2017, 10% más de pobres. Quiere decir que del 2020 ya habrá llegado al millón. Suiza, un país rico y lleno de pobres. Yo conozco Suiza, mejor dicho, conozco Ginebra. Y es aquí donde se desarrolla este estudio informal. Es mi punto de vista personal. El que quiera comprobarlo, que consulte las diversas oficinas del Estado. En Ginebra, encontramos gente de diversas nacionalidades y costumbres. Altos funcionarios internacionales, banqueros, profesionales de toda índole, comerciantes, promotores, industriales, empresarios, y también obreros, albañiles, limpiadores, barrenderos y trabajadores sin permiso de trabajo, mano de obra barata, paseadores de perros, empleados domésticos, lavaplatos, cuidados de criaturas, viejos, etc. En fin, pienso que como en cualquier otro país del mundo, conocemos el bienestar, la comodidad, la seguridad, pero no nos alcanzamos. Vivimos con un sueldo miserable, donde después de pagar alquileres desorbitantes, seguros médicos obligatorios y excesivamente caros, impuestos y multas, no queda mucho para vestido, alimentación, y ni pensemos en diversión. Y mejor no enfermarse, porque con las franquicias y la cuota par que le llaman, y sin la complementaria, los seguros solo pagan las aspirinas y algunos genéricos. Y la Suiza sabe esto, es decir, el Estado Suizo, y otorga subvenciones para el alquiler, subvenciones para pagar el seguro médico, subvenciones a los agricultores y para los estudiantes, subvenciones, alocaciones familiares, becas y ayudas. En Ginebra, un gran número de personas está en asistencia pública. Y los comerciantes saben que la Suiza está llena de pobres, y hacen ofertas, saldos, reducciones. Claro, prefieren vender muchos productos a bajo precio, que pocos a un precio inalcanzable. Y vemos las grandes cadenas de supermercados, promocionando productos de baja calidad, sin mucha presentación, con tal de vender. Y lo mismo pasa con los otros comercios, vestimenta, electrodomésticos, muebles, automóviles, y se compra a crédito. Y después vienen las pursuits o persecuciones por deudas. Y si comparamos los precios de los medicamentos, la carne, los alquileres, los seguros médicos, o cualquier otra cosa, con los países vecinos, vemos que aquí se paga cuatro veces más. Es cierto, también los salarios son más altos, pero no alcanzan. Y las tarjetas de crédito revientan, y los petitcredits se multiplican, se gasta más de lo que se gana, y no se endeuda. En Suiza, una persona que vive sola, y gana menos de 2.247 francos por mes, está considerado como pobre. Una pareja con dos hijos, que gane menos de 3.981 francos por mes, es pobre. Un franco suizo es un dólar americano, un euro más o menos. Y no es que ganando mil francos más, se es rico. Aquí cuando se es pobre, se siente. En Suiza no existe un salario mínimo ni máximo. Pero el 80% de la población vive con lo mínimo, y no es por ser minimalista. La pobreza existe, y las estadísticas mienten o deforman la realidad. 20% de pobres, 50% medianos, y 30% de ricos. No hay anillos de chabelas o villa miseria, pero si miramos bien, hay anillos de monobloc para pobres. HLM, habitaciones de alquiler moderado, HBM, habitaciones de alquiler bajo. Todo esto, subpensionado por el Estado. Bueno, una cosa es cierta. La educación es muy buena para los niños, y no se hace diferencia entre suizos, extranjeros, y sin papeles. Y los que tienen dinero, ganan siempre y cada vez más. Hacen préstamos, construyen monobloc para pobres, y alquilan. Otros crean compañías de seguros, o abren bancos especiales, o nuevos negocios ya predestinados a la quiebra, pero bien estudiado. Y pensar que en el tercer mundo, todos creen que el que llega aquí se vuelve millonario. Bueno, pero el suizo es honesto, educado, irresponsable. Honesto, mientras no se le descubre nada. Las cárceles están llenas. Con esta historia del COVID-19, se descubrió que muchos vivían en Francia y solo tenían una dirección de correos en Ginebra. Jubilados que tienen mansiones en España y no la declaran. Los asistidos por la acción social, trabajando de negro. Y es costumbre que después de cada vacación, recubila el médico para pedir una semana de certificado de enfermedad. Educado. Si vemos el estado de las calles y parques a la madrugada, un basural. Es el servicio público que limpia todo. Responsable porque está obligado. Aquí lo que no está prohibido es obligatorio. Y los controladores están para controlarlo. Y las multas llueven todos los días. Se puede describir mucho, pero prefiero que el que esté interesado obtenga datos estadísticos de los servicios del estado. Como por ejemplo, la oficina de persecuciones, o fíjese por suite. Cuántas persecuciones por deudas y cuántos deudores o de la asistencia pública. Cuántos asistidos. O el desempleo, yo más. Aquí hablan de 5%. Porque las leyes cambiaron. Y a muchas se les envía directamente a la asistencia social. Veamos algunos gráficos y tablas que se consiguen en internet. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.